Con la venia de la presidencia, muchas gracias. Llevo una semana esperando el poder posicionarme el día de hoy. Hoy es tiempo de los jóvenes y venimos a modificar el artículo 55 de la Constitución y estamos aquí defendiendo las juventudes en este Congreso, que ese 30 por ciento de jóvenes no está representado en esta Cámara y venimos a modificar ese límite para ocupar cargos públicos, que esos casi 40 millones de jóvenes tengan un espacio, tengan representatividad. Cuando dije que iba a subir y que íbamos a votar en este tema, muchos de los comentarios fueron que los jóvenes eran inmaduros, que no tienen experiencia, que no tienen la capacidad para que a los 18 años de edad puedan tomar decisiones. Conozco muchos, muchos ejemplos de jóvenes que sí tienen la capacidad, que han formado parte de la historia. Y la diputada Andrea Chávez aquí los mencionó, a Malala, a Greta, y tenemos a muchos de ellos que nos han demostrado. Y no sólo en el ámbito internacional, también tenemos como mexicanos a Katia Chazarreta, la primera mujer mexicana en ir al espacio, o a un paisano, a un yucateco, a Alexander Chan, orgullosamente yucateco, que ganó el concurso de dibujo ambiental a nivel internacional. ¿O qué les puedo decir en el tema del deporte? Conocemos muchos casos donde jóvenes de 14, 15, 18 años de edad se han convertido en campeones olímpicos, en campeones mundiales. Que la edad no sea una condicionante, tiene que ser la preparación, el conocimiento, la capacidad y que una cifra no los limite a poder tener algún cargo público. O tenemos el caso, que de verdad te agradezco el acompañamiento de la presidenta de la Juventud, a Carla Ayala, que acaba de pasar, donde es la diputada más joven de esta legislatura y en la que en conjunto hemos organizado foros en diferentes ciudades y en mi estado, en Yucatán, donde la participación de los jóvenes ha sido muy, muy buena. Y sin distinción de partidos ni politiquerías, hemos escuchado a los jóvenes su sentir, lo que dicen, lo que quieren, que quieren espacios que no sólo sean utilizados en campaña y que después se les haga un lado. Es triste saber que de ese 30 por ciento de jóvenes, el día de hoy lo acaban de mencionar, no está representado en esta Cámara y que también no solamente tenemos esta deuda, sino que se está trabajando para generar la ley general en materia de personas jóvenes, que aún no hemos podido llegar a un consenso y que es sumamente necesaria. Y aprovecho este espacio para que de verdad todas las fuerzas políticas nos pongamos a trabajar en esta importante ley. Desde muy chico escuché que los jóvenes son el futuro y se me quedó muy grabado en la mente. Y no son el futuro, son el presente, son el presente que están construyendo y que están trabajando para el mejor México, para lo que queremos el día de mañana, construir el futuro en nuestro país. Y después de haber hecho tantos foros y escuchando a los jóvenes, la preparación, el hambre y las ganas que tienen por participar en la política de nuestro país, es sumamente positivo que hoy estemos votando este dictamen y de verdad felicitar a esta 65 legislatura por tomar esta decisión tan importante que los jóvenes están pidiendo y están demostrando. Todos estos ejemplos que hemos dado, reitero y reitera el compromiso que tenemos todos nosotros con las juventudes de México para estar a la altura y que los jóvenes al aprobarse esto también tengan la gran responsabilidad de prepararse, de demostrar que hoy esta oportunidad que se les está dando, que les estamos dando, es para que demuestren la capacidad que tienen, que la edad no sea un acondicionante. Y no solamente es ponerlos, esto va a darles la oportunidad de que puedan acceder a un cargo público, pero al fin y al cabo los que van a decidir si están o no van a estar los jóvenes de acuerdo a su capacidad es la gente, es el pueblo de México, es con la decisión y es con las urnas. Así que esto sólo da un espacio y una posibilidad, no es una cuota, es el espacio para que los jóvenes demuestren que tienen la capacidad. Las Juventudes de México cuentan conmigo, con su amigo, con su diputado Romel Pacheco, para seguir luchando por más espacios y oportunidades para todas, todos y por supuesto para todes. Hagamos que esto sea posible. Agradezco a todos los diputados de Acción Nacional por sumarse a esta iniciativa y a todos los partidos políticos, porque de verdad creo que eso es importante. Y también agradecer al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, a Juan Ramiro, por darle seguimiento y apoyar esta iniciativa. También la semana pasada la Ley 3 de 3 y el tema de bienestar animal. Muchas gracias y es cuanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!